Si se ente un sopro doce, un vento que move las portas, escuta, es una voz que te llama, es un convite ahí para lo que el fuego que nace en quien sabe esperar, en quien sabe nutrir esperanza de amor. Eran pobres hombres como él, como tú, tiñan lanzado a redes no lago, o recebido hasta allá a portadas idades. Si se ente un sopro doce, si se ente un sopro doce, si se ente un sopro doce, un vento que move las portas, escuta, es una voz que te llama, es un convite ahí para lo que el fuego que nace en quien sabe esperar, en quien sabe nutrir esperanza de amor. Tiene un corazón, un opeito como él, como tú, que un amante que no apertaba, tiñan los ojos llenos de lágrimas. Pensaban, sin duda, no amigo perdido, la mujer deixada a portada a casa, la cruz levantada, la cruz levantada, no alto do monte. Si se ente un sopro doce, un vento que move las portas, imprescindible, ni un beso levantada, no alto doce, el fuego que nace en quien sabe llegar, Y el vento bateó a la puerta de la casa, entró como un rayo en toda sala. Y tendo solos y voces de llama, salirán para las frases cantando de alegría. Homen que esperas escondido, la sombra voz que fala de mesmo para ti. Tras de alegría de una boa noticia, el reino de Dios ya llegó. Y el vento bateó a la puerta de la casa, entró como un rayo en toda sala. Y el vento bateó a la puerta de la casa, entró como un rayo en toda sala. Y el vento bateó a la puerta de la casa, entró como un rayo en toda sala. El vento bateó a la puerta de la casa, entró como un rayo en toda sala. Y el vento bateó a la puerta de la casa, entró como un rayo en toda sala. Eran pobres hombres como él, como tú. El vento bateó a la puerta de la casa, entró como un rayo en toda sala. Y el vento bateó a la puerta de la casa, entró como un rayo en toda sala. Y aquel y aquel y aquel que llamaba mestre, estaba muerto y sepultado. Si sentí un sombrado, no sé, un vento que no verás tú. Estadio es corto de la casa, entró como un rayo en toda sala. Música Saben usir esperanza de amor Niña un corazón, un peito como él, como tú Que un amante que no apertaba Niña un sol y un cheio de lágrimas Pensaban sin duda, no amigo perdido La mujer deixada por toda casa La cruz levantada, no alto do monte Sin sempre, un solo no sé Un peito que no me as notas Escuta el amor que me llama Encontrísse, bailar a noche Encontrísse, bailar a noche Encontrísse, bailar a noche Y o vento bateu a porta da casa Entró como un rayo en toda sala Y tento, solos y voces de llama Sairán para as frasas cantando de alegría Homen que esperas escondido La sombra voz que fala E mesmo para ti Tras de alegría de uma boa noticia O reino de alegría Ya llegó Sairán para as frasas cantando de alegría Sairán para as frasas cantando de alegría Y tento, solos y voces de la vida 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 Y tento, solos y voces de la vida